Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Son las 11 de la noche del viernes 22 de mayo. No sé si lo veréis aquí, pero bueno. Y vamos a hablar sobre las ciberpruebas que tenéis, algunos de tercero y cuarto, perdón, de cuarto y primero de bachiller. Este lunes ciberpruebas que tenéis, bueno, pues un grupo de los de cuarto, los que podáis a la hora de que damos la clase, los que no el jueves y los de primero bachiller los lunes, que es la hora que tenemos la sesión virtual y presencial. Bueno, pues en cuarto de la ESO vamos a hacer ejercicios de productividad, productividad de un factor, tasas de variación de la productividad de ese factor cuando tenemos que mirar la variación entre los años correlativos. Y también la productividad de la empresa. Recordad que la productividad de la empresa era el valor total, partiendo de los costes de los factores, ¿no? El valor total era el producto total por el precio de venta y los costes de los factores eran los costes salariales, que era el número de trabajadores por las horas, por el coste, hora del trabajador. Y más las máquinas, si las hubiera, que sería el número de máquinas por las horas que trabaja la máquina, por el coste de la máquina, pues la luz o lo que sea, ¿no? Y luego trabajaremos también sobre ejercicios del punto umbral. Recordad, el punto umbral era aquel en el que los costes totales y los gastos totales eran iguales, por lo que el beneficio era igual al cero. Y, bueno, pues el primer apartado sería cuál es el punto umbral. El siguiente sería qué pasaría si vendiese X unidades, qué pasaría si vendiese menos y cuánto tendría que vender una empresa para tener un número determinado de beneficios, ¿no? Esos serían los ejercicios que vais a tener los alumnos de cuarto. Recordad que podéis tener un guión para poder hacer el examen, ¿no? Y primero de bachiller, aparte de esto, también vais a tener ejercicios de equilibrio de mercado, ¿vale? Equilibrio de mercado, bueno, pues una curva de oferta y una curva de demanda que se cruzan. Calcular la situación de equilibrio, qué pasaría si variase, por ejemplo, la renta o los costes. Entonces, si aumenta la renta, habría un exceso de demanda. Si aumentan los costes, como la curva de costes, perdón, de oferta, se reduciría, también habría un exceso de demanda. ¿Qué ocurriría si bajan los precios también? Y los precios de los productos, ¿no? Y luego también, bueno, pues un par de ejercicios sobre la elasticidad de demanda, elasticidad de oferta, como los que hicimos el último día en la sesión presencial, ¿no? Entonces, valga este guión para que veáis lo que va a caer, que ya os dije que el viernes os mandaría el tipo de ejercicios que van a caer, ¿no? Sabéis que tenéis en el canal todos los vídeos relacionados con ese tipo de ejercicios. Si hay cualquier duda, debajo de este vídeo, si no, al correo electrónico que compartimos. Y, bueno, buen fin de semana. Nos vemos el online el lunes. Un abrazo. ¡Gracias!